Les presentamos el Licho de hoy Hola familia bonita del Licho, yo soy Pepe Valdivieso y estoy aquí con... ¡Aaah! ¡Qué miedo! ¡Con Héctor Cruz Lara, señores! ¿Qué tal? ¿Cómo está familia del Licho? Aquí nuevamente con ustedes Feliz de estar haciendo otro capítulo más ¡Qué bueno! ¡Qué gusto tenerte acá, Héctor! Cuéntame, ¿te vemos como de monje? ¿Tu personaje es un monje? No, fíjate que es un papá como un chavo ruco Que tiene a su hijito que anda haciendo bromas muy pesadas, muy muy pesadas ¡De casualidad soy yo! No, van a tener consecuencias muy 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 rudas en el capítulo que van a ver Entonces no se lo pierdan, porque va a estar muy muy bien el capítulo Ok, ya me intrigaste, yo sí quiero verlo ¿Y qué le pasa al bromista? Porque yo hago muchas bromas y quiero saber como qué me depara el futuro El bromista ya sabes, el karma trabaja solito y va caminando, lo recoge y ataca duro ¡Ay, Dios mío! Ya me dio miedo Pero bueno, te voy a poner una imagen ¿La voy a enseñar a la cámara? Sí Y te voy a hacer unas preguntas basándonos en esta imagen ¿Estás de acuerdo? ¿Vela? ¡La primer pregunta! ¿Cómo se llama el brasier que usa tiras de metal debajo de las copas para un mayor soporte? ¿Cómo se llama el brasier que lleva copas? Varilla, de varilla ¡Ah, sí! ¡La atinó! Pensé que no le íbamos a atinar De varilla Muy bien La segunda pregunta ¿El brasier de la imagen con frecuencia se usa en estilo de brasier deportivo? ¿Cómo se le conoce? ¿Fitness? No ¿Deportivo? No De tirante ¿Pero no? No, pues de cienlos ¿Te rindes? Sí ¿Brasier de espalda cruzada? Ah, pues sí, si tal vez hayan nacido, ¿dónde está la espalda cruzada? Aquí, aquí, mira aquí, esta, aquí se ve Mira ¿Qué es eso? ¡Ay! La tercera pregunta ¿Cuál mujer tiene senos más grandes? ¿Una con 38 C o una con 42 B? 32 C ¡Ay! ¡Sí le sabe! ¡Dios mío! Sí, es el ancho de la espalda La copa es el A, B, C, D es el tamaño de la copa Todo un conocedor La última pregunta Y creo que sí vas a ver porque me la acaba de explicar ¿Qué significan los números y las letras con respecto al tamaño del brasier? Repa, las letras son el tamaño de la copa Y los números son el tamaño de pulgadas o de centímetros que hay de un lado del busto hacia la espalda Me ha sorprendido este muchachón Tú muy bien Me indiqué con la que no supe Exacto, muy bien, estoy muy orgulloso de ti Muchas gracias, muchas gracias Qué gusto tenerte aquí de verdad Gracias, sí, sí, igual para mí un placer empezar un nuevo año con nuevos dichos y nuevas energías Triunfando, muy bien Muy bien Ahí hablando de energía, familia bonita del dicho Recuerde que un dicho al día Te va a energía